Oye, hija mía, tú pregúntame, ¿cómo podemos vivir si no estamos enamorados? Porque yo no lo entiendo. Yo vivo porque estoy enamorado. Yo vivo porque estoy enamorado. Está claro, si no, no sería vida esto. Lo loquito estoy. Y ya me han llamado loco más de una vez. Y no me importa nada, tiene razón. Estoy de acuerdo con los que dicen que estoy loco. De modo que enloquezcas de amor, ¿eh? Un amor puro y limpio. Si es solo del cielo, es del cielo. Si es de la tierra, los amores de la tierra, como los amores de nuestros padres, merecen toda la alabanza. Son una delicadeza de Dios y yo los bendigo con mis dos manos de sacerdote. Tranquila pues con el amor. Sí, padre. A vivir con amor. Adelante.